Bienvenidos, bien hallados, estamos ante una nueva edición de la Plaza de los Pueblos. Hoy queremos, evidentemente, situar en portada de actualidad el momento de la campaña de elecciones generales 20 de diciembre en nuestra tierra, en la provincia de Jaén. Los mensajes, cómo están llegando, qué grado de implicación estamos también percibiendo por parte de la ciudadanía. Y lo vamos a hacer con el candidato número 3 a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, de una de las formaciones emergentes protagonistas de esta campaña. Podemos, David Martínez, bienvenido. Buenas tardes, Manuel. Carmen Gila, que es la candidata número 1 de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, por la provincia de Jaén, al Congreso. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. La candidata número 3 del Partido Socialista Obrero Español, al Congreso, alcaldesa de Valdepeñas, Maripaz del Moral. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y el candidato número 3 del Partido Popular, también a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, el baestano Javier Calvente. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Bienvenido. Sí, David. El momento de la campaña. ¿Cómo podemos definir esta situación actual? Siete días transcurridos. Un debate a tres digital en el país, un debate a cuatro sin el presidente Rajoy en una tres media. Una campaña a medio gas por amor del Black Friday, del puente de la Constitución Inmaculada, la pre-Navidad. Y una retaíla de encuestas que denotan, ante todo, tendencias. Háblennos de este momento de la campaña. ¿Cómo ven a los suyos y cómo ven al resto de formaciones políticas? En general, todos coincidimos en que estamos ante una convocatoria electoral decisiva para el futuro de este país. Aunque no se note tanto en algunos ámbitos. No sé si eso interesa más a unos que a otros. David. Muchas gracias. Bueno, yo primero coincidís con lo que afirmaban. Esta campaña, estas elecciones generales no son unas elecciones cualquiera. Son unas elecciones enormemente trascendentes para el futuro del país. Y creo que eso se percibe. Se percibe a pesar de que es verdad que en algunos casos, algunos partidos están haciendo una apuesta porque es una campaña de un perfil bajo, de un perfil grisáceo. Yo no tanto distinguiría, porque tiene mucho que ver creo que con la vitalidad que Podemos aporta al nuevo escenario. Dos niveles, ¿no? Un nivel de lo que es la campaña más mediática, de la campaña de los liderazgos, donde mi partido creo que lo estamos haciendo más que razonablemente bien. Creo que las intervenciones de Pablo Iglesias y del resto de compañeros, pues a nivel estatal, ¿no? Digamos, en los debates de más envergadura, están siendo muy brillantes, ¿no? Muy brillantes, muy sinceras, ¿no? Están transmitiendo mucho, en contraste con el protagonismo de otras acciones políticas, bueno, más inseguras, más acomplejadas, y algunas un tanto fantasmas, ¿no? El presidente del gobierno, esa situación del presidente del gobierno en Doñana, es curiosa, ¿no? Viendo una cosa que seguramente solo pasa en el reino de España. Y el otro nivel, el otro nivel que a mí me interesa destacar, en unas elecciones tan importantes, en un país hecho girones por el sufrimiento social y por el desempleo, pues la vitalidad de otro tipo de campaña, que es la que nosotros estamos haciendo. Somos el único partido que no tenemos ningún tipo de financiación bancaria, somos absolutamente independientes, ponemos dinero, esfuerzo e ilusión todos y todas las candidatas, todos los que participamos en ello, somos los que tenemos un presupuesto ínfimo, pero, sin embargo, pues estamos contactando, incluso en un ámbito como el Jienense, donde está una tierra de trabajadores, donde la gente se implica en el trabajo 365 días al día, y en esta ocasión la recogida de la aceituna. Es verdad que para una campaña convencional podría complicar llegar al mundo rural, pero para nosotros no, nosotros estamos en los tajos. Andrés, sí, disculpa Andrés, y termino Andrés Bódalo, pues está todo el día en los tajos y, bueno, pues está sintiendo la vibración de mucha gente que necesita un cambio. Es su hábitat natural, ¿no?, el tajo desde que era pequeño, el candidato número uno de Podemos. Carmen, UPyD, una campaña sin duda importante, pero con todas las dificultades del mundo. Exactamente. Vamos, lo primero que me gustaría comentar, corregir a David, que dice que es el único partido que no tiene financiación de los bancos, sería incorrecto, nosotros tampoco tenemos financiación de bancos, estamos totalmente también libres en ese sentido y, de hecho, nuestra campaña también es ínfima en el presupuesto que tenemos y lo estamos haciendo todo lo mismo, todo a pie de calle, porque el presupuesto que nos ha llegado Jaén es prácticamente nulo. En cuanto a la situación de la campaña, pues primero agradecer aquí al medio vuestro que nos hayáis invitado, que hayáis hecho la pluralidad de invitarnos a los partidos más importantes, incluido Izquierda Unida y a nosotros UPyD, que tenemos representación parlamentaria, no como pasó en el famoso debate de Antena 3. Y a raíz de eso, pues, comentar eso, ¿no?, la discriminación que se nos está haciendo desde los medios, que lo veo algo, pues, completamente injusto, ya que tenemos un millón doscientos mil votos, Izquierda Unida, algo más, y que también la gente nos ha votado y quiere saber también nuestras propuestas. Y, por otro lado, ya, pues, podríamos hablar de la fecha de las elecciones, pues, lo que has comentado, es una fecha un poco extraña, que quizá habiéndola acogido en otro momento, pues, habríamos logrado implicar más a la gente, ¿no? Muchas gracias, Carmen Gila, UPyD, Maripaz de Almoral, Partido Socialista, una campaña muy importante, con una candidata número uno al Congreso de los Diputados, sobradamente reconocida en la política y especialmente en el Partido Socialista, y un protagonismo máximo para Pedro Sánchez dentro de su formación política. ¿Cómo está viviendo esta opción verosímil? Porque hay encuestas que hablan claramente de que el Partido Socialista podría obtener tres diputados, tres escaños en el Congreso por la circunscripción electoral de Jaén, por tanto, sería un cambio en lo personal, también muy importante, pasar de una alcaldía a una Cámara parlamentaria, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias por invitar al PSOE a este encuentro en la RTVE de Úbeda, en esta ciudad tan bonita y tan maravillosa. Es un placer estar aquí con todos ustedes esta tarde. Bien, sí, efectivamente, es un cambio, pero vamos, el cambio es solamente de sitio. Cuando una está comprometida, como yo, que soy una apasionada de la política local, nacional, de todo tipo de política, porque creo en la política como herramienta para cambiar la realidad que no nos gusta. Sería solamente cambiar de escenario, pero la gana, la ilusión y la fuerza que tengo en mi pueblo como alcaldesa la cambiaría solamente de escenario. Desde allí voy a luchar por los intereses de mi pueblo y también por los intereses de toda la provincia de Jaén. Mi objetivo como candidata al Congreso es llevar el municipalismo, es llevar la voz de los pueblos y los problemas reales que tienen los pueblos. No en vano tengo un bagaje como alcaldesa, Alfonso, y ese bagaje me da la virtud de conocer todo y cada uno de los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas. En cuanto a la campaña que estamos viviendo, pues efectivamente una campaña muy plana que le viene muy bien al Partido Popular, le viene muy bien a Rajoy, por eso la he convocado en 20 de diciembre, en una época donde la gente está pensando en vacaciones, está pensando en regalos de Navidad, está recogiendo su aceituna, y bueno, una campaña que le viene muy bien al PP, como digo, una campaña plana, donde la nota dominante es que el candidato del PP está escondiéndose. Esa es la nota dominante. En cuanto a nuestra cabeza de lista, pues un orgullo que Micaela Navarro represente como cabeza de lista en la provincia de Jaén. Hablar de Micaela Navarro, como sabéis, pues es hablar de igualdad, es hablar de Estado de bienestar, es hablar de lucha por los derechos y por las libertades, por tanto, es hablar del mayor valor que tiene el PSOE en la provincia de Jaén. Y bueno, y con respecto a los candidatos y a la encuesta y demás, la encuesta verdadera que a mí me gusta siempre ver es la del 20 de diciembre, y yo no me conformo con sacar tres diputados, nosotros como Partido Socialista en esta provincia vamos a por los cinco diputados. En fin, es lógico, en el punto de partida. Javier Calvente, Partido Popular, el momento de la campaña y el momento concreto del partido que ostenta la responsabilidad del gobierno de este país y que asume una auténtica reválida el 20 de diciembre. Criticamos hasta que la competencia que tiene el presidente del gobierno de convocar las elecciones generales, es lo que le permite la ley, y la ha convocado cuando él lo ha considerado oportuno. En segundo lugar, hay una sobreexposición de los candidatos mediáticos, de los partidos emergentes, es decir, Pablo Iglesias y Albert Rivera no serían nada sin los medios de comunicación, y por algunos intereses, que están claros cuáles son, desde unos meses a esta parte, desde hace más de un año, primero nos vendieron a Pablo Iglesias y luego nos están vendiendo a Albert Rivera. Es una campaña trascendente, lógicamente. ¿Por qué? Porque los españoles se juegan mucho, quizás sea la campaña más importante de la democracia, porque veníamos de donde veníamos, de una situación catastrófica, de una herencia envenenada, en donde estábamos en la quiebra, en el rescate, en la intervención, y en cuatro años el Partido Popular le ha dado la vuelta a esta situación. Lo explicó Rajoy, y lo ha dicho. Cuando uno está pendiente de los problemas, y cuando uno está en la situación que yo he descrito, uno no puede estar en los medios de comunicación, uno tiene que estar en la resolución de los problemas de los españoles. Mientras que otros han estado, lógicamente, dándose publicidad y pábulo en dichos medios de comunicación. La campaña no es una campaña de perfil bajo, sino que tenemos que darnos cuenta de que en la política, los que llevamos mucho tiempo en la política, estamos notando que hay un cambio de forma de hacer esa política, esa política de grandes actos, de grandes mítines, no en las elecciones generales estas, sino en las elecciones municipales que hemos celebrado en el mes de mayo, y en las elecciones autonómicas, se ha visto, y en las elecciones europeas. Han cambiado, o sea, y están cambiando las formas. ¿Por qué? Porque hoy hay una sobredimensión de las redes sociales, o sea, hoy todos los partidos políticos están trasladando continuamente y constantemente los mensajes a través de las redes sociales, y ya en el ámbito de la provincia de Gen, también a la fecha y a la Navidad, en nuestra provincia hay una cuestión específica, o sea, que tiene una trascendencia también, una importancia mayor, que es la recogida de la aceituna. Muchas gracias, señor Calvente. Se plantea de manera clara, hablamos de encuestas, como iniciación de una tendencia, o concreción de una tendencia sociológica concreta. Se habla en el conjunto del país, en estas elecciones generales, de la ruptura del bipartidismo. Sin embargo, esos estudios demoscópicos en lo referido a la circunscripción electoral de Jaén siguen hablando mayoritariamente de los dos partidos, del Partido Socialista, del Partido Popular, con mínimas opciones a una tercera fuerza que podría entrar en ese reparto de los cinco diputados al Congreso y de los cuatro senadores. Tanto tiempo predicando desde UPyD, Carmen Gila, lo de romper con el bipartidismo y ahora que llega a una opción bastante real en el conjunto del Estado, no se encuentran en la mejor situación posible. No nos encontramos en la mejor situación posible porque hemos sido un partido que, diciéndolo bastante claro, hemos molestado mucho. Hemos molestado mucho porque hemos denunciado la corrupción, hemos denunciado el caso Bankia, entonces eso no interesa que estemos en el poder. ¿Por qué? Porque vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. En cuanto a Jaén, la circunscripción, pues sí, además que hay cinco diputados, hemos bajado uno y se dan los nacimientos, entre otros casos. Y para ello promovemos una medida que sería una prestación de 100 euros por hijo a cargo que en el momento actual ayudaría a las familias a seguir adelante, pero en un futuro ayudaría que fuésemos a una provincia, sería en España en general, pero en Jaén concretamente afectaría a ser una provincia con más futuro y poder conseguir más diputados y más representación para nosotros mismos. Por otro lado, también, ¿qué podemos decir de la campaña y el bipartidismo? Pues si queremos que Jaén siga exactamente igual, abandonada, que sea una provincia ninguneada por los dos grandes partidos, pues podemos votarles a ellos, pero si queremos un cambio, el que está demostrando que está haciendo algo para romper esta corrupción, para romper tal como está la cosa, es UPyD el que ha demostrado. Es un partido que en ocho años tenemos cero imputados y que en Jaén, pues cómo podríamos promoverlo para que sea mejor, pues de mil maneras diferentes. Tenemos, por ejemplo, unos sistemas de comunicación nefastos, no tenemos tren prácticamente, las autovías las peores, entonces, sí, estamos con un bipartidismo que queremos romper y entonces ya depende del ciudadano elegir si quiere seguir con el bipartidismo, ¿no? ¿El bipartidismo una garantía de una política continuista o no necesariamente Maripaz del Moral, el Partido Socialista? Bueno, yo es que lo del bipartidismo me hace mucha gracia que hable la gente de bipartidismo. En este país lo que había es una alternancia de los partidos que han votado libremente los ciudadanos y las ciudadanas. Una persona que se considere demócrata no puede minusvalorar el voto que va a un partido o el voto que va a otro. Había una alternancia de partidos porque la sociedad española así lo ha querido y porque los jianenses así lo han querido. Yo lo que sí veo en la campaña y del PSOE queremos poner de manifiesto es que el otro día en el debate además se vio muy bien. En el debate asistimos a un candidato a presidente del gobierno que fue Pedro Sánchez sin ninguna duda. Tuvimos un presidente escondido, tuvimos dos candidatos a vicepresidente que fue la señora Saez de Santa María y el señor Albert Rivera que es el alumno aventajado del señor Rajoy y luego tuvimos a un tertuliano que era el representante de Podemos. Eso es el escenario político que tenemos ahora mismo encima de la mesa en España. Nosotros desde el PSOE ¿qué decimos? Que si la gente quiere cambio y eso se nota la gente quiere cambiar la gente no quiere tener cuatro años más del señor Rajoy en el gobierno si la gente quiere cambio la única opción que puede quitar a Rajoy de la Moncloa es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y por qué les digo esto? Pues muy sencillo si se divide más de lo que está el voto de la izquierda no va a ganar la izquierda. Si PP y Ciudadanos suman al final será Rajoy el presidente del gobierno entonces incidir en esta idea y bueno y a la gente que todavía no tenga decidido el voto que lo piense muy bien porque tanto votar Ciudadanos como votar a Podemos significaría mantener a Rajoy en el gobierno. Bien pues hablamos precisamente de eso Javier Calvente Partido Popular el bipartidismo consolidado según los estudios termoscópicos en la provincia de Jaén no tanto en el conjunto estatal ¿qué opina al respecto? Esta lección está muy abierta no solo a nivel nacional sino en la provincia de Jaén el mundo rural va a ser determinante de cara a los resultados finales del próximo 20 de diciembre estamos hablando de que son 26 provincias en el conjunto de España donde se deciden 102 escaños y los restos en esta ocasión van a ser determinantes del resultado final lo que todo apunta es que el Partido Popular está en cabeza en todas las encuestas de que las elecciones a nivel nacional las va a ganar el Partido Popular y cosa distinta es si en función de los resultados el presidente del gobierno sea Mariano Rajoy porque al parecer hay que discrepar con la representante del PSOE con mi querida amiga Maripaz Moral de que no es verdad que votar al Partido Popular y votar a Ciudadanos es lo mismo ¿por qué? porque Susana Díaz es presidenta de la Junta de Andalucía gracias a Ciudadanos en Jaén y en Andalucía votar a Ciudadanos es votar al PSOE porque gracias a Ciudadanos no solo tenéis la presidencia de la Junta de Andalucía sino que hace unos días se han aprobado los presupuestos generales de la Junta de Andalucía con el voto de Ciudadanos por lo tanto ese argumento Maripaz sinceramente no te sirve podrá decirlo alguien en Madrid o podrá decirlo alguien en Murcia o en La Rioja pero en Andalucía y la provincia de Jaén con todos los respetos y con todo el cariño en el mundo no vale nosotros somos un equipo lo mismo que yo estoy aquí pues ahora ya Santa María estuvo en el debate anterior va a haber un cara a cara como ha sido tradicional en todas las campañas en todas las elecciones generales de nuestro país y parece que ahora nos sorprende y efectivamente va a ser determinante lo que se ha dicho aquí la despoblación como consecuencia de la mala plaza y las malas políticas del PSOE que aquí nadie escurra el bulto y la responsabilidad que Jaén está como está gracias al PSOE que lleva gobernando ininterrumpidamente desde el año 79 la diputación provincial de Jaén y lleva gobernando ininterrumpidamente desde el año 1980 en Andalucía por lo tanto alguna responsabilidad tendrá el Partido Socialista ha habido elecciones europeas elecciones andaluzas este mismo año elecciones municipales y hemos visto la irrupción de otras formaciones políticas por tanto ruptura del bipartidismo y si no se produce en Jaén ¿por qué es? David Martínez de Podemos sí gracias bueno yo para empezar creo que estoy seguro creo no estoy seguro que el bipartidismo se va a romper en la provincia en la provincia de Jaén el dato que se ha dado anteriormente que la compañera ha dado anteriormente de la pérdida de un diputado pues ya es un indicador ¿no? sociodemográfico de cómo le va cómo le va a estas tierras ¿no? una población que envejece una economía atrancada con muchos problemas luego podemos hablar de esto y bueno y una sociedad golpeada por los niveles de desempleo más elevados de Andalucía una comunidad a su vez golpeada por los niveles de desempleo más elevados del país creo que los responsables políticos de esta situación están claros ¿no? son los dos partidos lo que se denomina el bipartidismo que han mantenido de una manera muy acomodaticia esta situación tanto es así que se habla insisto y no estoy de acuerdo de una campaña de perfil bajo no pasa nada el olivar las compras yo creo que están pasando muchas cosas que el sufrimiento social está liberando una energía y un malestar que lo va a cambiar que lo va a cambiar todo y yo estaría muy preocupado con esos sondeos ¿no? porque espero que los compañeros de los dos partidos no se acomoden ¿no? que parecen que que señalan que va a haber continuidad va a haber una alteración del panorama parlamentario porque la alternativa Podemos va a irrumpir con mucha fuerza no es una cuestión de digamos de no es una reflexión caprichosa tiene que ver con que hay mucho sufrimiento mucho sufrimiento social y Podemos ha sabido ha sabido a ese sufrimiento social ponerle una una voz en términos de esperanza de sensatez de inteligencia y de inteligencia política políticos por eso estoy convencido que el bipartidismo tiene los días los días contados y en Jaén aún yo me atrevería decir que aún más en Jaén va a haber sorpresa en Jaén va a haber sorpresa y además es un argumento que el líder estatal de Podemos Pablo Iglesias pone eso en la mesa permanentemente haciendo referencia a las expectativas que en materia demoscópica tenía su formación política cuando concurrieron por ejemplo a las elecciones generales o incluso en las elecciones municipales en municipios importantes donde actualmente gobiernan y ostentan la responsabilidad del gobierno y de la alcaldía vamos a hablar de programas electorales programas de gobierno si estas formaciones aquí representadas estas cuatro formaciones políticas tienen responsabilidad de gobierno a partir del 20 de diciembre de la constitución de las cámaras parlamentarias y por ende del nuevo ejecutivo ¿cuáles sean las prioridades de Jaén? ya están marcadas en los programas no podemos jugar al despiste ¿cuáles serían las urgencias inmediatas que poner sobre la mesa al nuevo gobierno con empatía con afinidad o sin ella para que fuesen evidentemente las urgencias que necesita una tierra que no hay que disimularlo figura en muchos rankings socioeconómicos en furgón de cola maripaz del moral partido socialista bueno pues para el PSOE la urgencia la mayor urgencia que tenemos es combatir el desempleo que hay en la provincia esa es nuestra mayor preocupación y por la que nos vamos a dejar la piel mire el partido popular cuando llegó al gobierno llegó al gobierno y ganó las elecciones bajo una gran mentira que fue una gran estafa para toda la sociedad y para los jianenses también prometió tres millones y medio de puestos de trabajo cuatro años después vemos que en la provincia de Jaén según la última EPA hay 105.000 parados 15.000 parados más de los que había cuando el PP llegó al gobierno y eso al PSOE le preocupa le preocupa profundamente no solo que hayan más parados sino los parados que hay tienen menos prestaciones antes se llegaba a un 80% de los parados y ahora se llega solamente a un 50% de esos parados a esto le sumamos que hay un recorte salarial de un 10% en Jaén y hay una precariedad laboral que es ampliamente manifiesta ¿qué decimos desde el PSOE a qué nos comprometemos? primero vamos a derogar inmediatamente en cuanto Pedro Sánchez sea presidente si así lo deciden los ciudadanos y las ciudadanas vamos a derogar la reforma laboral una reforma laboral que ha sido totalmente lesiva para lo que se hizo totalmente lesiva especialmente para nuestra provincia y también vamos a subir el salario mínimo interprofesional esos son los compromisos de Pedro Sánchez pero además Pedro Sánchez el candidato del PSOE también se ha comprometido aquí en la provincia de Jaén de recuperar el plan Activa Jaén el plan Activa Jaén que si lo recuerdan en el último gobierno socialista se pusieron encima de la mesa 1.700 millones de euros perdón 1.700 millones de euros que se dice pronto 1.700 millones de euros en reindustrialización en infraestructuras grandes en infraestructuras pequeñas que sirvió de revulsivo económico y también de generos de empleo yo creo que es un tema muy importante a tener en cuenta y un compromiso que ha dejado claro el PSOE el retomar de nuevo el plan Activa Jaén una inyección de dinero una inyección de inversión específica para la provincia de Jaén son las propuestas que reflejan en sus programas electorales programas de gobierno las diferentes formaciones políticas hemos escuchado a la candidata del partido socialista esas propuestas con el horizonte puesto en las urgencias de la provincia de Jaén Javier Calvente Partido Popular nosotros venimos de cumplir los compromisos que adquirimos no solo con los españoles sino también con los jienenses veníamos de la provincia de Jaén de una situación también catastrófica heredada del gobierno de José Luis Luis Zapatero en concreto la A32 que ha sido impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy recientemente veíamos la inauguración de la Linares Ibros con un presupuesto de 105 millones de euros también un compromiso con la A32 en cuanto que hay consignados 45 millones de euros para seguir con la UEDA Torre Perogil Torre Perogil y Villacarrello Villanueva de Arzobispo y Villanueva con el límite de la provincia de Albacete y con la comunidad de Castilla-La Mancha hay un compromiso con la vertebración territorial por tanto del Partido Popular en este caso con la provincia de Jaén al igual que con la infraestructura era endémico la terminación de la presa de Asile hemos invertido 54 millones de euros para que toda la comarca de Segura tenga ya por fin un problema resuelto y lógicamente hemos sido el referente del Partido de Oliva al frente a la tasa plana de 100 euros por hectárea propuesta en el año 2009 en diciembre del año 2009 por el gobierno de la Rodilla Zapatero gracias a la política del Partido Popular y gracias a la negociación mantenida por Rajoy y por Miguel Arias creyentes el campo español tiene 47 millones de euros y hemos garantizado a todos los agricultores de Jaén con la reforma de la política agraria común su nivel de ayuda en el entorno 2014 2020 al igual que hemos incrementado la participación del ingreso del Estado en los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén que hemos establecido 380 millones de euros para el plan de pagos probadores gracias señor Calvente si Podemos tiene un papel si juega un papel importante en la gobernabilidad de este país a partir del 20 de diciembre ¿cuáles serían las urgencias las urgencias para la provincia de Jaén de intervención inmediata David Martínez? muchas gracias bueno las propuestas concretas relacionadas con la provincia de Jaén de Podemos se derivan de las propuestas generales de Podemos en Andalucía y de Podemos en España y esto no por una cosa caprichosa yo podría ponerme aquí ahora mismo enumerar una serie de bueno Javier lo ha hecho una serie de cuestiones de deberes pendientes de desequilibrios estructurales de la economía de las infraestructuras que todos conocemos pero de alguna manera es un esfuerzo vacuo es un esfuerzo inocuo si detrás de eso no hay inversión entonces lo que necesitamos en primer lugar es un el fin el fin del austericidio lo que necesitamos es una hacienda saneada entonces por esa parte creo que no vamos bien nosotros planteamos una propuesta de transformación profunda a tres niveles primero una propuesta de rescate y de reconstrucción de la sociedad de la sociedad española de la sociedad andaluza y luego de la sociedad jienense porque partimos de un análisis muy sencillo el impacto de la crisis ha sido tremendo el precariado social se ha extendido como nunca y se ha extendido más en aquellos territorios con tejidos sociales o con tejidos económicos más débiles se ha extendido más en Andalucía que en el país vasco se ha extendido de luego más dentro de Andalucía en la provincia de Jaén que en el resto de provincias por lo tanto lo primero un rescate un plan de rescate de restañamiento y de reconstrucción social de una sociedad la jienense y la andaluza hecha girones por la precariedad y por el sufrimiento en el terreno de lo concreto eso que quiere decir pues quiere decir estos desahucios son cosas muy sencillas y muy sensatas quiere decir blindar una serie de derechos básicos y lo vamos a hacer mediante una modificación de la constitución derechos sociales salud educación cuidado vivienda trabajo quiere decir también romper con la apuesta por la devaluación salarial y cuidado que no es una apuesta solo implementada por el gobierno del PP sino que se hizo en connivencia con el gobierno con el gobierno del PSOE no deja de ser llamativo que quien hizo una reforma laboral esté proponiendo proponiendo ahora la romper con la reforma laboral ¿no? y apostar por el incremento y termino brevemente con el incremento de los salarios de los salarios y para hacer esta reconstrucción social apostamos por un nuevo modelo productivo si hay tiempo podemos hablar de este nuevo habrá un nuevo turno Carmen Gila UPyD prioridades urgencias de Jaén pues las prioridades urgentes evidentemente lo más prioritario en Jaén pues sería yo diría que hacer un plan de empleo un plan de viabilidad de empleo para ello que propone UPyD pues lo mismo que a nivel nacional lo que proponemos es hacer un nuevo perdón que lo que proponemos es un contrato único que podamos que sea mucho más fácil que sea mucho más fácil el cambio de empleo que tenga los mismos derechos los trabajadores fijos que los temporales y unido a una a lo conocido como mochila austríaca que nos ayudaría lo mismo a cambiar de empleo sin perder las prestaciones sociales que podríamos ir acumulando luego además en infraestructura que se ha estado hablando de infraestructura de Jaén pues tanto por el partido regional como por el partido nacional el PP y el PSOE cuando ambos ellos en el gobierno nacional pues han olvidado a Jaén que sí que se han hecho autovías ahora nuevas pero aún así no tenemos una autovía que nos conecte directamente con la capital de Andalucía Sevilla y tenemos muy pocos trenes en Jaén además a un precio desorbitado si lo comparamos con el AVE estamos en clara desventaja frente a otras provincias además también que queremos para Jaén que vemos como una prioridad pues eso es evitar el desequilibrio que hay entre diferentes comunidades que consideramos que hay unas comunidades que están mucho más favorecidas que Andalucía y para ello lo que queremos es una justicia que sea centralizada en el que se sea mucho más fácil los trámites en la que en la que además se luche contra la corrupción otra cosa que se que se propone es una sanidad también centralizada que no haya 17 modelos sanitarios diferentes 17 tarjetas en la que en la que todo cuesta más caro en los medicamentos los proveedores en la que Jaén o Andalucía y Jaén salen perjudicadas y también una educación que no esté cambiando dando tumbos cada cuatro años promovemos un pacto de estado y promovemos un profesorado que sea de calidad Jaén como objetivo primordial en el nuevo mandato en la nueva legislatura para el nuevo ejecutivo Javier Calvente Partido Popular pues Jaén necesita empleo mientras que el PSOE con la reforma laboral que hizo generó tres millones y medio de parado en España el PP ha generado un millón de puestos de trabajo había una sangría y las familias españolas tenían que soportar que mil cuatrocientos treinta parados al día hoy afortunadamente se generan mil quinientos puestos de trabajo diarios en esta provincia determinante elementos instrumentos como el programa de fomento de empleo agrario cuando todas las fuerzas políticas y fundamentalmente el PSOE decía que si venía la derecha y que si venía el Partido Popular iba a desaparecer el subsidio agrario iba a desaparecer el programa de fomento de empleo agrario otra gran mentira del PSOE no solo el programa de fomento de empleo agrario en sus dos modalidades no solo no se han quitado sino que se ha incrementado en esta legislatura el 3,7% ha venido a la provincia de Jaén 18,9 millones de euros anuales otra medida beneficiosa para los jienenses para todos los olivareros como consecuencia de la reforma fiscal había una reducción del módulo del IRPF y todos los agricultores y agricultoras de la provincia de Jaén han visto como del 0,26 se ha pasado al 0,25 0,9% ha sido la reducción fiscal más importante de la historia de la democracia que ha afectado directamente a la agricultura de España y fundamentalmente a la provincia de Jaén la reforma fiscal una vez que hemos resuelto la herencia envenenada del PSOE ha facilitado que 293.000 jienenses se ahorren en torno a 50 millones de euros y que haya un ahorro por cada jienense de 242 euros y termino el objetivo prioritario es crear 20 millones de puestos perdón crear 2 millones de puestos de trabajo y que en el horizonte 2020 haya 20 millones de españoles trabajando ¿para qué? para garantizar las pensiones y hacer lo que ha hecho el Partido Popular y la provincia de Jaén en España en concreto la provincia de Jaén 114 millones más se han pagado a los pensionistas de nuestra provincia gracias señor Calvente David Martínez podemos sí bueno un dato para introducir el dato la encuesta del trimestre el tercer trimestre 2015 de la encuesta de población activa la EPA tasa de actividad en Jaén 60,86 es la tasa de actividad más baja de la provincia de las provincias andalusas una tasa de actividad más baja esto es histórico esto no ha pasado ahora lleva 30 años pasando tasa de paro 32,41% es la segunda tasa de actividad muy cerca de la primera que la tiene Cádiz de las provincias andalusas Andalucía a la cabeza de las tasas de desempleo de este país 30 años de gobierno socialista bueno en estas condiciones hablar de sufrimiento social hablar de precariedad hablar de temporalidad hablar de todo esto o responder políticamente a esto es relativamente sencillo plan de rescate social he apuntado algunas de las cosas que vamos a hacer y una cuestión fundamental es una renta garantizada para que todos los hogares al menos haya 600 euros todos aquellos hogares que no tengan ingresos e incluso una renta complementaria para estimular a aquellos que teniendo rentas muy bajas por debajo de 250 euros llegue a los 800 llegue perdón a los 900 euros y evidentemente por políticas de empleo generación de empleo en lo público y en lo privado pero hablar de esto es hablar de lo que llevamos 30 años en Andalucía las políticas de generación de empleo en el ámbito privado o en el ámbito público tienen mucho que ver no solo pero mucho que ver con políticas digamos neocaynesianas con las inversiones públicas y para que esto sea posible tenemos que tener una hacienda saneada y no una hacienda lastrada por el artículo 135 que el PSOE y el PP con premeditación a negocia y nocturnidad una vez que venimos de vacaciones introdujeron en la constitución es decir tenemos que tener capacidad capacidad de tener una hacienda con capacidad de inversión el PP y el PSOE siguen empeñados en el cumplimiento precipitado de los objetivos de déficit público y no van a cuestionar en ningún momento la deuda pública y eso quiere decir una condena para la sociedad andaluza y para la sociedad jienense porque será imposible ningún tipo de término de inversión ni en empleo ni en infraestructura Gracias señor Martínez su turno Carmen Gila Unión Progreso y Democracia Pues vamos siguiendo hablando de Jaén y de las políticas sociales que estamos hablando pues lo que proponemos desde UPyD es el blindaje de las protecciones sociales para que del presupuesto que se tiene en el Estado para que no puedan disminuir para que sigamos podamos mantener un ritmo bueno por otro lado también queremos comentar porque desde UPyD Jaén por ejemplo una propuesta que hicimos fue una una oficina de antidesahucios a cueste cero entonces que eso también podría que eso también podría mucho ayudar por otro lado que más propuestas tenemos ya más a nivel nacional pues tenemos por ejemplo la segunda oportunidad la ley de la segunda oportunidad y la adacción en pago lo que nos ayudaría pues eso a las familias a las empresas que están pasando por mal momento no verse además arrastradas por unas deudas que no pueden que no pueden asumir luego otras cosas que también que también podemos que también proponemos es una reforma de la seguridad social para que siga siendo sostenible o impulsar una vivienda pública de alquiler ya que estamos todavía en un periodo en el que es difícil comprar una vivienda en el que trabajo es precario estamos especialmente los jóvenes cambiando de lugar continuamente entonces proponer una vivienda que sea digna con un precio asequible propuesto desde el Estado bien pues ahí están las prioridades que marca UPyD cerramos bloque última intervención de este con Maripaz del Moral del PSOE bueno yo quería contestarle a Javier un par de datos que ha dicho que no son correctos porque bueno si miramos este gráfico la inversión en la autovía 32 está más que clara quién ha apostado por la autovía y quién ha apostado menos por la autovía y en cuanto a la inversión en la presa de Siles pues el Partido Socialista ejecutó el 80% de la presa y el Partido Popular un 20% entonces cuando se dicen datos yo creo que lo mínimo es que sean es que sean ciertos insistimos que el PSOE para el PSOE nuestra máxima preocupación es el desempleo repito 15.000 parados más desde que está el PP en el gobierno a consecuencia de las políticas del PP del nefacto reparto que ha hecho el gobierno del Partido Popular de la PAC nuestros agricultores en la provincia de Jaén ha perdido 30 millones de euros ya 30 millones por ponerle un ejemplo un agricultor que cobraba 4.900 euros ahora cobra poco más de 4.000 euros esas son las políticas y esos son los repartos que ha hecho el PP de la PAC el olivar ha sido el cultivo que más perjudicado ha salido de este reparto pero no solo eso sino que también a los agricultores que cobran menos de 300 euros también se les va a quitar esos pocos dineros que cobran y que les viene muy bien otro tema y otro compromiso importante de Pedro Sánchez de nuestro candidato es de incluir de nuevo el olivar en pendiente en la ayuda asociada de la PAC como saben el PP se lo ha quitado de un plumazo esto le afecta a comarcas como la Villa como la Sierra de Segura como Cazorla o como la Sierra Sur hay muchas agricultoras que se podían beneficiar de este tema otro compromiso plantear encima de la mesa un plan de rescate de los jóvenes que se han ido fuera seguramente nos estarán escuchando muchas familias que tienen un hijo un nieto algún familiar fuera porque aquí no han encontrado un salario un trabajo y un salario digno eso es lo que pretende el Partido Socialista por supuesto mantener el estado de bienestar no porque lo digamos nosotros sino porque el PSOE ha sido el que ha puesto en pie el estado de bienestar puso en pie las pensiones puso en pie la sanidad puso en pie la educación y la ley de dependencia una ley que la está desmantelando el PP la está desmantelando cuando tenía que aportar el 50% del desarrollo de la ley ahora mismo está aportando solamente el 22% afortunadamente el gobierno de Andaluz está llegando a los casos donde no llega hasta ahora el PP muchas gracias señora del Moral la plaza de los pueblos ha querido profundizar aproximarse desde el ámbito por supuesto jienense sin salir de él sin salir de nuestra tierra al momento casi en el Ecuador de esta campaña electoral 20 de diciembre elecciones generales apenas nos resta la petición de voto algo inexcusable ineludible en este tipo de encuentros informativos y de contraste de opiniones de planteamientos de propuestas al electorado a todos ustedes vamos a dar un minuto a cada uno de los intervinientes de las cuatro formaciones políticas para que razonen directamente mirando a los ciudadanos a los ojos por qué votar a Podemos David Martínez candidato número 3 de esta formación política por la provincia de Jaén al congreso porque somos la única respuesta creíble al sufrimiento social es muy difícil imaginar que los partidos que han establecido de manera permanente la precarización de la sociedad andaluza y de la sociedad española el PP y el PSOE es muy difícil imaginar que después de más de tres décadas nos van a sacar de esto esto es como si un médico te trata algo y se equivoca en el diagnóstico y luego lo quiere arreglar me parece lo hable para el médico lo animo pero me parece muy poco creíble normalmente se cambia de médico cambien de médico nosotros tenemos el conocimiento tenemos la sensibilidad y tenemos el compromiso de poner la dignidad de las personas y el alejamiento del sufrimiento social por encima de cualquier cosa porque oyendo que se va a invertir en ferrocarriles oyendo no sé qué que se va a generar es que uno recuerda a los políticos de las cortes de la restauración en el siglo XIX cuando hablaban de invertir mucho y no tenían luego no hacían nada no invertían nada es hora de cambiar de discurso señoras y señoras cambien cambien de médico cambien de doctor o de doctora muchísimas gracias turno un minuto ¿por qué votar a Unión Progreso y Democracia? es la candidata número uno al congreso de UPyD por Jaén Carmen Gila pues si desean un partido en el que va a cumplir lo que prometen sus programas electorales un partido que tiene cero corruptos en ocho años pues deberían votar a UPyD las propuestas que proponemos básicamente Andalucía nos favorecen mucho porque queremos una centralización de la justicia que nos equipararía con el resto de comunidades que nos libraría de corruptos queremos también una sanidad que sea única para toda España que haría que tuviésemos por ejemplo más camas hospitalarias en Jaén que no estuviésemos a la cola con respecto a otras comunidades en educación estaríamos proponemos lo mismo que sea también nivel del Estado que tengamos todos los mismos derechos los alumnos que hayan la misma tasa de fracaso escolar que ahora mismo estamos en la cabeza de España y promover un sistema de elección de profesorado que sea justo y sea eficiente por lo tanto si quieren que Andalucía salga beneficiada voten UPyD Muchas gracias Maripaz de El Moral Partido Socialista Obrero Español ¿Por qué votar al PSOE en estas elecciones? Bueno pues el PSOE si quieren si quieren tener un cambio real un cambio seguro la única opción es el Partido Socialista Obrero Español ¿Y por qué les digo esto? Porque el PSOE es el partido de confianza de esta provincia de la provincia de Jaén ha demostrado que ha estado al lado de los problemas que han tenido los jienenses ha estado al lado defendiendo la reforma de la PAC la dañina reforma de la PAC ha estado al lado de las mujeres ha estado al lado de los estudiantes ha estado al lado de los jóvenes yo me dirijo a esas mujeres que este año no han podido echar la campaña de aceitunas que están en sus casas porque nadie las ha querido contratar a esas familias que tienen a su hijo y a sus nietos fuera de España porque no encuentran aquí futuro a esos jornaleros y jornaleras que están en los tajos y que saben que van a tener un 8,64% menos de lo que les pertenece del reparto de la PAC a todos yo me dirijo y también a las personas que todavía no tienen decidido su voto y te repito el único candidato que puede quitar a Rajoy del gobierno ese es Pedro Sánchez votar los demás partidos es mantener a Rajoy en el gobierno gracias Javier Calvente Partido Popular ¿por qué votar al PP en estas elecciones? porque es el único que garantiza el crecimiento económico genera empleo y sostiene el Estado y aquí en Jaén tenemos que decir que el PP es la garantía el PSOE es la gran mentira y para que no se produzcan noticias como en junio del año 2010 en Estados Unidos que se decía Fomento saca la tijera el Ministerio suspende y retrasa contratos públicos por valor de 9.600 millones de euros la patronal y los sindicatos coinciden que la reducción haría perder 100.000 empleos y que Jaén era la única provincia afectada por los recortes con la suspensión de este tramo de los contratos en la A32 que tampoco haya noticias en esta provincia como que Fomento paraliza 48,5 kilómetros de obra de la futura autovía A32 que decía la representante del PSOE que era su apuesta o que la apuesta que decía la señora Moral que Fomento se plantea dejar la futura A32 como carretera nacional o que no se produzcan noticias en nuestro país como que Blanco anula el ministro de Fomento del PSOE 32 obras y aplaza otras 200 por un valor total de 10.000 millones nosotros hemos cumplido con los jienenses terminando el tramo de la A32 invirtiendo 19 millones en la alta velocidad terminando la prisa de exiles y haciendo una reforma de la paz que ha garantizado el nivel de renta de nuestros agricultores con más de 200 millones de euros anuales para los jienenses gracias ha sido todo la plaza de los pueblos nuestra tertulia de los jueves hoy ha querido acercarse aproximarse al momento de la campaña electoral en nuestra tierra es un encuentro más de los que estamos teniendo en torno a esta trascendente decisiva convocatoria de elecciones generales gracias por la atención hasta pronto y de los que